Las autoridades del departamento de Arauca lograron la incautación de un gran cargamento de marihuana tipo Cripi en esta región del país. Este cargamento era transportado dentro de unos tubos metálicos que usan para la perforación en los pozos petroleros. Con un esfuerzo conjunto coordinado con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, nuestra Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional Antinarcótico de la Policía Nacional, se logra la incautación de un cargamento de marihuana Cripi. Eso fue específicamente en la vereda La Primavera. En esa operación que se desarrolló en un asalto aéreo, se logra la incautación de 80 tubos metálicos. O sea, movieron la marihuana desde el departamento de Arauca en tubos como si fueran de petroleras. Y dentro de los tubos había otro tubo adicional y había un revestimiento lleno de marihuana Cripi. Dentro de esos tubos había un total de 1.263 kilogramos de marihuana Cripi se encontró igualmente una maleta ya acondicionada con doble fondo y pegada clorhidato de cocaína. Este cargamento pertenecía a la estructura décima del Gabor décimo de las FARC, de las antiguas y denominadas FARC, de las disidencias, por un valor aproximadamente de 5 mil millones de pesos. Durante el transcurso de esta operación se logra la recuperación e inmovilización de tres vehículos y así mismo la individualización de 11 personas más que se encontraban en ese sitio. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, General Mauricio José Zavala, dijo que se ubicó también un depósito ilegal donde se incautó más de 1.500 kilos de marihuana tipo Cripi. Así mismo, de manera simultánea, ya en un trabajo de nuestra Brigada 18 con inteligencia de la que participa nuestra Armada Nacional y nuestra Policía Nacional, se logra la ubicación de un depósito ilegal en la vereda Flor Amarillo, igualmente del Departamento de Arauca, donde se incautan 49 costales que contenían en este momento lo que hemos podido contabilizar 1.554 kilogramos de marihuana Cripi. También en ese mismo lugar se encontraron 5 kilogramos de clorhidato de cocaína. Esta droga pertenecía a la estructura del ENN y iba a ser ya comercializada en Europa y en Estados Unidos. Esa marihuana está valuada en aproximadamente 1.579 millones de pesos que se afectan las finanzas ilícitas de esa estructura. En total, de esas dos operaciones conjuntas, coordinadas con el apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación, hemos podido neutralizar 2 toneladas 817 kilogramos de marihuana Cripi en lo que ha recorrido estos dos días. El alto oficial aseguró que esta marihuana tipo Cripi es producida en el Departamento del Cauca y los carteles del narcotráfico la movilizan hasta Arauca para pasarla a territorio venezolano. Lo decía anteriormente, viene del Departamento del Cauca. Esa marihuana es producida en el Departamento del Cauca y los carteles del narcotráfico con el apoyo de las diferentes estructuras, ya sea de los gados residuales o ya sea del ELN, pues hacen un movimiento desde el interior del país hasta el Departamento de Arauca, facilitando que en las fronteras, en el país de Venezuela, pues el régimen permite que haya un trasiego y un movimiento y una exportación de estos insumos y de esta droga hacia otros sectores del mundo. El cargamento de marihuana venía dentro de tubos de perforación y eso evita que los perros antinarcóticos logren detectarla. Sí, como lo mencionaba anteriormente, el cargamento venía disfrazado dentro de tubos petroleros. O sea, ese aislamiento dentro del tubo permite que no sea detectado por parte de los perros antinarcóticos en todo lo que hacen el movimiento por las vías y las carreteras nacionales. Además, tratan de coger carreteras y vías terciarias donde la presencia de la fuerza pública pues es mucho más esporádica y más disminuido los controles. Asimismo, ustedes saben que ellos envían unos integrantes de la estructura en moto adelante tratando de verificar qué controles existen y detienen las caravanas cuando haya controles sobre las mismas y la continúan cuando vea que los controles han sido levantados. Las dos toneladas de marihuana tipo Cripe iban con destino a Venezuela y luego a Europa por este departamento fronterizo. Brasil, el mercado de la marihuana Cripe es muy apetecido en el hermano país de Brasil. ¿Eso quiere decir que no empezó a una ruta para la salida de droga general? Es, eh, se ha vuelto no. Acuérdense que el año pasado también hubo incautaciones de clorhidrato de cocaína, también hubo incautaciones de marihuana entre todos los que estamos aquí presentes, toda la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación, pues hemos logrado detectar algunos, gracias, vuelvo y repito, a la información de la población civil, que de manera oportuna pues alertan de movimientos extraños. Pero sí es importante esta ruta para las estructuras delincuenciales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, por no decir, todas las pistas clandestinas se encuentran en territorio venezolano bajo el auspicio de las autoridades del régimen venezolano y le permiten, pues, subir sin ningún inconveniente en el día o en la noche todos estos cargamentos y ser exportados a otras partes del mundo. Por último, las autoridades lograron la captura de 11 personas con este cargamento de marihuana y que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Sí, señor. Hay individualizados 11 personas que ya están sometidas a un proceso judicial por nuestra Fiscalía General de la Nación. Les decía anteriormente que en el primer resultado donde se encontraron 2.263 kilogramos de marihuana creepy y 25 kilos de cloridato de cocaína, en este momento ese ha estado evaluado en 5.000 millones de pesos, sino a otra operación donde hay 1.500 kilogramos de marihuana creepy, tiene un valor aproximado de 1.579 millones de pesos. Las operaciones por parte de la Fuerza Aérea, Armada, Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación continuará en esta región del país.